Comer bien, no para adelgazar, sino para estar saludable, para que todo funcione correctamente. Yo a la obesidad la sufro, la obesidad es una enfermedad, es la que no puedo controlar. Yo tuve problemas de sobrepeso de chiquito y yo viajé muchos años de mi vida de modelo de ropa interior cuando todavía la imagen del espejo me volvía una imagen que internamente no era la mía. Entonces yo me encontraba en esos países como diciendo, ¿qué hago acá parado? Haciendo esta gráfica de calzoncillos, yo soy gordito. Oriana mostrando su cuerpo tal como es. Dice, ayer tuve un atracón, con lo cual hoy sería inimaginable subir algo a las redes sociales. Y dice, después de 10 años de convivir con trastornos alimenticios, hoy me pintó subir esto. Sí, es una enfermedad bastante fea. Todo lo que te hace mentalmente, estás como muy pensando todo el día en eso y te haces bolsa. El pelo, las uñas, te empiezas como a secar, como un árbol. Odio sentir que estar más flaco o más gorda repercute en cómo me veo, si me veo más linda o más fea. Soy de la época en donde estar más flaca era estar más linda. La miré y le tiré los kilos que engordé con la manita. ¿Cuánto? No, no. ¿Estás loco que lo veas bien? ¿De sí? ¿Qué? ¿Queremos saber? Queremos saber. Exclusivo. En los 90 tenías la presión o te han dicho tenés que operarte las lolas, la cara, un lipo. No, me lo dijeron ahora, que me pareció horrible. Dijeron, necesitaríamos que bajaras algunos kilos. ¿Qué? Sí. Me acuerdo que a veces me decía, si adelgazás, te pongo en la tele. No. Sí, pero... No está bien eso, ¿no? No, hoy no. ¿Qué pasó con el Twitter, Lola? No, ya cuando se meten con el tema de mi físico. Me dicen anoréxica y me dicen un montón de cosas que me parece que no están buenas. ¿Cómo si amamos a nuestros hijos, permitimos que este gordo come salames, siga en ese lugar? Este señor de abundancia inclusiva... Con él, yo le digo gordo, panceta y me chupo un huevo. A mí me hicieron bastantes cosas en el colegio, son bastantes fuertes. ¿Qué cosas te llegaron a hacer? ¿Cuál fue el límite que dijiste basta? Con esto ya fue suficiente. Ah, me empujaron por la escalera. ¿Vos sentías que el medio te hacía eso? Sí, pero no eran cosas que yo creía, ¿eh? Pasaba. Gorda, grasa, todo cosas horribles que yo decía, ¿por qué? O sea, por ahí que yo fuese obesa, ¿cuál sería el problema si alguien se enamora? No solamente somos gordas, acabamos por la vida, no sé, rompiendo sillas. También rompemos corazones. Mi problema no es que digan que soy gorda cuando no me considero que soy. Mi problema es que si yo fuese gorda, ¿cuál sería el problema? Mi viejo, queriéndome ayudar de verdad, cuando yo terminé la primaria, me dijo, ¿querés no empezar tan gorda el secundario? Para que la pases bien. Y entonces me internaron en Cormillo cuando yo tenía 12 años. ¡Gracias!